Gracias, señora presidenta. ¿Se compromete la Junta a poner en funcionamiento la unidad de radioterapia de Ávila antes de finalizar la legislatura? Para contestar, tiene la palabra el consejero de Sanidad. Gracias, señora presidenta. Lo que se compromete la consejería de este consejero es a trabajar, como ya hemos iniciado los trabajos, para elaborar, en primer lugar, una memoria funcional de la unidad de radioterapia y del área de radioterapia en el Hospital de Ávila, inmediatamente después la licitación del proyecto y destinar el año 2019 a la realización de obras y adquisición de ese equipamiento y de esas obras necesarias para poder disponer de una unidad satélite en el complejo hospitalario de Ávila. Muchas gracias. Para un turno de réplica, la señora Martín Juárez. Nada, sigo desorientada. Porque ustedes han montado un espectáculo tan apoteósico que estábamos convencidos ya que estaba funcionando y no nos habíamos enterado. Porque es, desde luego, una farsa interminable en 2007, en el 11, en el 15 y ahora en el 19, que ya la traca de descaro la ha puesto el señor Mañueco, que, vamos, les va a superar al señor Herrera y a usted. Mire, no sé si usted se acuerda. Yo recuerdo perfectamente un díctico que buzoneó el Partido Popular en una de todas estas fechas, que decía el Partido Popular cumple, puedes confiar. Bueno, pues es evidente. A partir de mayo está claro que ni usted ni el señor Herrera van a tener responsabilidad. Pero sí han tenido responsabilidad, ni más ni menos que trabajando duro durante 132 meses. Ya les ha cundido, ¿eh? 11 años, 132 meses y han elegido el momento más incierto, porque ni usted puede contestar. Hace casi tres años que usted tenía un informe contundente de la SEOR donde le decía que Ávila reunía todos los requisitos. Pero usted se ha dedicado a perder el tiempo con informes al dictado y alegando falta de seguridad, mala calidad, problemas con profesionales, etc. De repente, al parecer, han desaparecido todos esos criterios. Yo no sé si han dejado de existir o es un milagro o puro oportunismo o miedo electoral o falta de rigor o que antes solo eran excusas y coartadas. Pero la realidad es que nos han estado mintiendo 11 años. Y ahora que no tienen tiempo, pues por lo menos les invito a que dejen de mentir y a tomarnos por tontos a todos los abulenses. Dígame si tiene presupuesto, cuánto, de dónde va a sacar la partida, si ya tiene el proyecto, especifique platos del proyecto, de la obra del búnker, de la licitación, de la adquisición, de la puesta en funcionamiento, de la dotación, del adiestramiento del personal y el día, la fecha y la hora en el que van a atender al primer enfermo. Porque han convertido un tema gravísimo y dramático en un serial inmoral. Y ya el broche final lo está poniendo el señor Mañueco en una burla colectiva e insultante, haciendo abstracción, a no ser que haya cambiado de partido y pensemos que es su candidato y no lo sea. En fin, también puede aclararme algo de eso que me inquieta. Porque es un irresponsable en ese caso porque es cómplice de su fracaso y de su engaño, no solo a Ávila, sino a otras cuatro áreas de salud que él ya ni menciona. Por lo tanto, dejen de más excusas y de este ejercicio de desvergüenza sin límites. Muchas gracias. Para un turno de dúplica, el consejero de Sanidad tiene la palabra. Gracias, señora presidenta. Señora Martín, para hablar de esto, me permitirá que cite unas palabras que pronunciaba ayer usted, hablando de este tema. Decía, no reclamamos tecnología puntera y compleja, sino equipamientos como los del Hospital de Mérida y citaba algún otro hospital. Fíjese qué diferencia hay. Sabe usted que cuando nos hemos reunido con los expertos, el primer objetivo que tenían, que hemos asumido desde la consejería, es garantizar al 100% de los pacientes de Castilla y León las mejores prestaciones en radioterapia. Parece que usted dice, no, no, no queremos tecnología compleja. Queremos alguna cosa para instalar en Ávila. Señora Martín, ya ha preguntado, por favor. Señora Martín, quiere que la llame a la orden, señora Martín, guarde silencio. Lo de la hora no se lo voy a poder contestar, lo siento. Pero ¿sabe usted qué diferencia hay? Hasta ahora los pacientes con cáncer que precisan radioterapia están recibiendo prestaciones de elevada calidad y de muy buenos resultados. Y eso no lo podemos poner en peligro. Y es cierto, sí, sí, de elevada calidad y muy buenos resultados. Y es cierto que lo hacen con la incomodidad de los traslados en ocasiones desde una u otra provincia. Eso también es cierto. ¿Qué nos han dicho los expertos? Que para seguir garantizando la calidad teníamos que reforzar los servicios de oncología de los grandes hospitales. ¿Qué nos dicen ahora? Que una vez que se han reforzado esos servicios podemos iniciar el operativo de las unidades satélites. Y específicamente hemos optado por Ávila porque el hospital de Salamanca, que va a ser su unidad de referencia, ya ha adquirido un nuevo acelerador lineal, ya ha actualizado otro, ya ha adquirido un equipo de radioterapia antieoperatoria. Y por eso, porque queremos seguir garantizando la calidad y los resultados, ahora podemos mejorar la accesibilidad. Eso es algo que usted, en un debate más territorial que sanitario, ha venido poniendo en cuestión durante estos años. La calidad y los resultados de la atención en radioterapia. Ahora podemos seguir garantizándoles como estamos haciendo y además facilitar la accesibilidad de los pacientes, la cercanía y la proximidad de los tratamientos. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias.